de un criminal tan peligroso como Demetrio Jurado. Se escapa así como si nada, simplemente pone en evidencia la falta de garantías de esta región. Siempre ha pasado lo mismo. Son una vergüenza las autoridades de San Marcos. Porque son unos incapaces. En este momento ese asesino puede estar atentando quién sabe en contra de quién. Tenemos que tomar cartas en el asunto. No nos vamos a quedar aquí tranquilitos esperando que ese criminal venga a crinillarnos de balazos. Señores, yo creo que tenemos que estar preparados porque este cabrón puede aparecer en cualquier momento. Y los más vulnerables somos nosotros. Fuimos los que lo mandamos a la cárcel, igual mi mamá. Si les parece bien, yo voy a hablar con los hacendados de la región. Podemos concretar una cita. A lo mejor habría que redoblar la seguridad. Yo creo que hay que encargarnos de ellos antes que llegue el momento de encargarse de nosotros. Nos están buscando y nos van a encontrar, ¿no? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. ¡Suscríbete al canal!